Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, mirad, me estáis preguntando muchísimas personas, tanto por redes sociales como en comentarios de los vídeos anteriores, que qué ha ocurrido con los jirgueros que se criaron aquí. ¿Por qué no los enseño en vídeo? ¿Por qué no hablo de ellos? Bueno, sabéis que se criaron los dos jirgueros nacidos este año, nacidos en casa, estaban perfectos. No siempre salen las cosas bien, aunque otras veces sí. Y bueno, ¿por qué no los he enseñado? ¿Por qué no he hablado de ellos? Porque sintiéndolo mucho, os tengo que decir que no, que no, que están ahí gente, que están ahí perfectamente como lo estáis viendo. Mirad, mirad que sanitos están, ya están mudando, ya le están saliendo el típico madrón y otro jirguero, lo que es la caretita roja, para que me entendáis, y ahí lo estáis viendo, están preciosos, preciosos, preciosos. Y a pesar de que como están mudando y están más feotes, por así decirlo, fijaos lo pegadita que tienen las plumas, y eso nos quiere decir que están bastante sanos. Los pájaros, y sobre todo los jirgueros, cuando algo no va bien, empieza a despegar las plumitas, lo vemos con otro estilo diferente, ¿no? Pero cuando lo vemos con esas plumas así tan pegaditas, tan ajustadas al cuerpo, quiere decir que están muy, muy bien de salud. Así que bueno, ahí lo estáis viendo. ¿Por qué no he hablado de ellos? ¿Por qué no lo he enseñado? Bueno, pues la verdad que simplemente porque ha sido, hemos hablado de otros temas, he estado enseñando otras cosas, y ahí está, simplemente. También es cierto que están muy locos, cada vez que los voy a enfocar se ponen locos perdidos cuando me acerco, empiezan a volar para allá para acá, no quiero que se dañen, y probablemente vamos a llevar a cabo una estrategia para tratar de dejarlos más mansitos, ¿no? Más tranquilos. Que bueno, que si no lo hablamos en este vídeo ya lo vemos en otro, pero que la cuestión es esa, que están perfectamente, y no los he enseñado, y no he hablado de ellos, pues porque no se ha dado el caso y ya está, y por no darle ruido a ellos mismamente. Así que bueno, ya lo sabéis, quedaros tranquilos, que cuando ocurra algo malo, que espero que no ocurra, yo como sabéis siempre os cuento lo bueno y lo malo, y en esta ocasión sigue siendo un caso bueno. Bueno, ya he puesto, de concientes que me preguntáis, aquí está la españolita, la enanita, ahí está. Está muy bien, sabéis que cuando adquirí la pareja de españolitos, rápidamente nos dimos cuenta que no estaban bien, pasó bastante tiempo para ponerlo medio que, parecía que iba bien, la hembra ha puesto este año varios huevitos con el macho, y la verdad que ninguno ha estado pisado, el macho parece ser que no se ha terminado de curar o poner en condiciones, y la verdad que el machito ya no está, te siento deciroslo, pero el machito ya no está. Así que bueno, está la embrita, la metí con los canarios, y la verdad que en otros sitios más chicos, pues ahora la pasaremos a la voladera seguramente, pero en otros sitios más chicos, no sé por qué, siempre se liaban con ella, no sé si es que la veían más rarita, la hacían muy pequeña, pero como que no la dejaban muy tranquila. Así que sabéis que está mudando, se ven las plumas, está la pobre espéjima, oye, los locos, y lo que vamos a hacer ahora mismo es meterla a la voladera. Por supuesto lo observaré, si veo que le dan ruido, va fuera igualmente, pero bueno, de momento vamos a darle la oportunidad, que también tiene derecho a pasar todos estos meses y este tiempo en la voladeriza, estirando las alas, volando, y bien felices como todos los demás. Mira mi ratita, mira mi ratita qué poquita cosa es, es un chiquitina, hombre, mi nanilla, mira, mira qué tamaño es la mano, bueno pues estos son, esta raza es, racita española, raza española o españolito, bueno desgraciadamente esta es la raza que tenía el amigo Jesús, del vídeo anterior que os puse que habían robado un aviario completo, ahí arriba a la derecha lo pongo, me han robado un aviario completo y él tenía pues estos pajaritos y de bastante calidad. Así que bueno, vamos a la voladera, ya veremos si para el año que viene te buscaremos un novio o no, pues obviamente cuento con disfrutar de la cría también con ella, aparte de las parejas que os he enseñado, aparte de los nuevos que han ido llegando, que tenéis en vídeos anteriores y aparte de alguno más que van a llegar como sorpresa, vale, para que no os perdáis los vídeos, pero bueno, todo su debido tiempo lo iremos viendo, a la diaria de mi padre también llegarán pájaros nuevos, muy guapos, y nada, a volar, que hace mucho calor. Vámonos, mira allí la peña, vámonos, si ni nada, mira, mira, es que mira, mira qué cosa gente, mira qué cosa, anda, tontorrona, que ya he vivido yo, como te hagan algo se van a enterar a esta gente, se van a enterar como te hagan algo a ti, mira aquí los diamantes mandarines mutados, pero los pequeños, vale, se ve mal porque estoy muy lejos, estoy haciendo zoom, mira, no creéis que os miento, que se me ha olvidado, esta pared la tenemos que dejar nueva como dejamos aquella de atrás donde están los canarios, no he encontrado el momento y no lo he hecho todavía, pero antes de que empecemos a criar, que de eso voy a hablar ahora, pues tenemos que dejar las chachas y quirúrgues, ¿por qué no he empezado la cría ya? de los diamantes mandarines, que la vamos a empezar prontito, pero tenemos que esperar que bajen un poquito los grados amigos, hace mucho calor y ahí estáis viéndolo con las alitas abiertas, a pesar de que tienen su agua, que no está caliente, porque se la voy cambiando, está bastante, al menos natural, no está caliente, para que bebas, para que se bañen, pero hace mucho calor gente, mucho, y apenas son las 12 y algo de la mañana ahora mismo, por lo tanto decido retrasarla un poquillo, porque sería una locura ponerla ahora a animalitos, que ellos son muy prolíficos y sería una locura ponerle unos nidos, que empiecen a anidar, a poner huevos y incubar en unos nidos que se van azadas de calor, pobrecito, pero bueno, queda pendiente, arregla la pared y cuanto se puedan, cuanto van un poquito logrados, vamos a tener aquí una alegría con ellos, de huevitos, de pichones, de a ver cómo salen, de vamos a untar este con este para que salgan de tal manera, y como sabéis, el año pasado llevé a cabo una estrategia, ¿vale?, que me funcionó, de poder seleccionar en una voladera, pues quiero esta hembra con aquel macho, y que ellos me críen como pareja, ¿vale?, en lugar de que se emparejen como quieran, porque tienen libre elección, pues no, de decir, quiero que la masqueme y la negra se empareje, por ejemplo, con el monja, y sigan siendo parejas, si lo sabéis, perfecto, si no lo sabéis, el año pasado hablé de ello, y este año lo volveré a repetir, para quien no lo sepa, pues, que lo aprendan. Y aquí viene, amigo, también, os quería comentar, porque ya varias veces me han puesto en los comentarios, porque he dejado caer que necesito darle salida a alguno de los pajaritos, y, hombre, por supuesto, no me ofende, lo que pasa es que sí quiero explicaroslo, ¿vale?, y me habéis comentado, bueno, pero si necesitas sacar pájaros porque no tiene sitio, que realmente sí tengo sitio, lo que no me gusta son verlos apretados, como por ejemplo aquí en estas aulas, que hay, pues, unos 4 o 5 ejemplares, no me gusta, me gusta que haya dos, o máximo tres, para que no estén agobiados, entonces necesito darle salida, y mucha gente, pues, me decía a veces, bueno, pero siempre, como que siempre digo lo mismo, ¿vale?, que necesito darle salida, y no sé qué, pero es que sigues criando, ¿por qué pones nido?, ¿por qué crías?, ¿nos dice que no tiene espacio?, pues, amigo, mirad, una de las bases principales del canal, uno de los contenidos, digamos, buenos, importantes, y ya dejando a un lado al canal, y hablando de mí, ¿no?, de la afición, de las alegrías más grandes que puede tener alguien que tenga pájaros, o que le gusten los pájaros, es el verlo criar, el verlo, cómo incubar los huevos, cómo le dan de comer a sus pollitos, tener la incertidumbre de qué plumas tendrán los pollos que salgan, saldrán hembras, saldrán machos, entonces, una de las bases principales de a las personas que nos gusta la ornitología, ¿no?, los pajaritos, esta cultura, por así decirlo, esta afición, es la cría, amigo, eso a nivel personal, y luego, a nivel del canal, tengo canarios que me gustan, por supuesto, para mostraros la cría del canario, mostraros el contenido, el camino que podáis aprender cuatro cosas, sobre todo los más nuevos, y tengo los demás en mandarines, que me encantan, obviamente, igual que los canarios, porque los canarios, sabéis que tienen una época de cría, y luego el resto del año, pues, ya, poco más, en la voladera, en las aulas, mudando, cantando, nos da para explicaros cuatro vídeos, pero no para tener esas chispas, pues, mirad, gente, pues, ha puesto un huevo, pues, no ha puesto más, pues, está pisado, no está pisado, yo creo que una de las alegrías más grandes en contenido que yo puedo mostrar siempre es eso, lo que va pasando con la cría, conforme voy contando eso, pues, le sirve a mucha gente para aprender, voy comentando cómo conseguir esto, cómo lo otro, qué es lo que hago para esto, yo creo que es un contenido bastante importante dentro del canal, el hecho de lo que es criar, ¿vale? Si llegara algún día el punto en el que verdaderamente no quepan pájaros aquí, pues, tendría que dejar de criar, hay que anteponer su bienestar, ¿no?, que los intereses propios, por así decirlo, que el propio canal, lo que me guste a mí, pero tranquilos que, ¿qué va la cosa bien?, necesito sacar pájaros, he quitado algunos pájaros para poder darle paso a los nuevos que están viniendo y otros que vendrán, pero siempre mirando a su comodidad, que no es decir que los tengo aquí apelotonados de mala manera, no, no, nunca dejaría que llegara a este punto, ¿vale? Entonces, para los que me habéis preguntado muchas veces, o los que todavía os lo podéis preguntar, dice que tiene muchos pájaros, pero vuelve a criar, bueno, pues, amigos, pues lo he dicho, vuelvo a criar, porque es la pasión de uno desde pequeño, y vuelvo a criar porque, como para el canal, es el contenido, digamos, más bonito, más entretenido, y que creo que puede servir más a todo el mundo, ¿vale? Si no criamos, pues, siempre sería lo mismo, el pájaro en la jaula, le he echado de comer esto, ahora viene la época de muda y le hacemos esto, y le he puesto agua, y poco más, ¿vale? Pero no tenemos todas esas alegrías, esas incertidumbres, esas ilusiones, esos fracasos, todo lo que conlleva la cría. De hecho, si no llegamos a ver a criados, pues no tendríamos estos pedazos de pájaros tan bonitos que se ven por aquí. Así que, bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que solo os pasen cositas buenas, y bueno, está pendiente que van a venir cositas muy chulas, os lo prometo que van a venir cosas muy, muy chulas. Ya lo veréis. Así que nada, os mando un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!